¿Por qué el Titanic nunca podrá salir del mar? El Titanic, el famoso y trágico transatlántico que se hundió en 1912, es una de las historias más conocidas de la historia marítima. Desde entonces, ha habido numerosos debates y discusiones sobre la posibilidad de sacar el Titanic del fondo del océano. Sin embargo, hay varias razones por las cuales esto no es factible. A continuación, se detallarán algunas de las principales razones por las cuales el Titanic no se puede sacar del mar. Número 1. Profundidad y presión. El Titanic se encuentra a una profundidad aproximada de 3.800 metros en el lecho marino del océano Atlántico. Esta profundidad extrema presenta desafíos técnicos significativos. La presión a esa profundidad es más de 350 veces mayor que la presión atmosférica al nivel del mar, lo que dificulta enormemente cualquier intento de rescate. Número 2. Deterioro del casco. Después de más de un siglo en el fondo del océano, el casco del Titanic se ha deteriorado significativamente. La corrosión y la acción de las bacterias marinas han debilitado la estructura del barco. La exposición al agua salada y a las corrientes oceánicas ha acelerado el proceso de deterioro. Intentar sacar el barco del fondo marino podría ocasionar un colapso total del casco, lo que haría imposible su recuperación. Número 3. Fragilidad de los restos. Aunque el Titanic es conocido por su construcción robusta, el paso del tiempo y las condiciones extremas del océano han dejado los restos en un estado muy frágil. Gran parte de la superestructura y los elementos decorativos se han desprendido o han sido arrastrados por las corrientes marinas. Cualquier intento de recuperación podría provocar la desintegración de los restos y la pérdida de valiosos elementos históricos. Número 4. Costos exorbitantes. La operación para sacar el Titanic del fondo marino sería extremadamente costosa. Se necesitaría un equipo altamente especializado, buque de apoyo, equipos de buceo, vehículos submarinos operados a control remoto y tecnología de última generación. El costo total sería astronómico y difícil de justificar, especialmente considerando los desafíos técnicos y la incertidumbre de éxito. Número 5. Impacto ambiental. La recuperación del Titanic tendría un impacto significativo en el medio ambiente marino. Los disturbios causados por los buques de apoyo, las operaciones de salvamento y los equipos de buceo podrían dañar irreparablemente los ecosistemas locales y las especies marinas. Además, la posibilidad de derrames de petróleo y otros contaminantes químicos de los restos del barco también es un riesgo importante. Número 6. Consideraciones legales y éticas. El Titanic es considerado un cementerio marino y un lugar de descanso final para las víctimas que perdieron la vida en el naufragio. Sacar los restos del barco podría plantear serias cuestiones legales y éticas. Se requerirían acuerdos internacionales y aprobaciones de varias organizaciones para llevar a cabo la operación, y es posible que no se permita la alteración del lugar de descanso de las víctimas por respeto a su memoria y a sus familias. Número 7. Preservación histórica. El Titanic se ha convertido en un símbolo emblemático de la historia y la cultura. A lo largo de los años, los restos del barco se han convertido en un importante sitio arqueológico submarino. Los objetos y artefactos encontrados en el lugar han proporcionado valiosa información sobre la vida en ese periodo de tiempo y han contribuido a la comprensión de la tragedia. Sacar el Titanic del mar significaría perder ese contexto histórico y arqueológico. Número 8. Alternativas para la preservación. En lugar de tratar de sacar el Titanic del fondo marino, se han llevado a cabo esfuerzos para preservar los restos en su ubicación actual. Se han establecido medidas para la protección del sitio, como la implementación de regulaciones y restricciones para evitar la expoliación y el saqueo de los restos. Además, se han realizado expediciones submarinas y se han recogido imágenes y datos detallados para su estudio y documentación. Algunas personas se sienten decepcionadas al saber que el Titanic no puede ser rescatado. Han seguido durante años las noticias y documentales sobre los esfuerzos para sacar el barco a la superficie y tenían la esperanza de que algún día se lograra. Para ellos, esta noticia representa el fin de un sueño y una oportunidad perdida para preservar un pedazo importante de la historia. Por otro lado, hay quienes entienden y aceptan las razones técnicas y logísticas que hacen imposible el rescate del Titanic. Comprenden que el buque se encuentra en un estado de deterioro avanzado después de más de un siglo en el fondo del mar. Además, las condiciones extremas en las que se encuentra, a una profundidad de más de 3.800 metros, hacen que cualquier intento de sacarlo sea extremadamente complicado y costoso. Algunos proponen la creación de un parque submarino para permitir a los buceadores explorar el sitio del naufragio y disfrutar de la belleza natural que los rodea, sin intentar extraer el barco. Otros sugieren utilizar tecnologías avanzadas de realidad virtual para recrear digitalmente el Titanic y permitir que las personas puedan experimentarlo de manera inmersiva, sin perturbar el sitio original. El Titanic continúa siendo un icono cultural y una ventana al pasado que nos recuerda la fragilidad humana y la importancia de aprender de los errores del pasado. Su historia y su legado seguirán generando interés y debate en las generaciones venideras, dejándonos un legado que trasciende el tiempo y el espacio.